Natalia. La orquídea Natalia. Será una innovación en el mercado de las flores. ¿Y por qué ese nombre? Bueno, porque así se llamaba mi mamá. Escogí ese nombre en recuerdo a ella. Pues es una flor que va a dar mucho de qué hablar, porque es un... Oye, Cordelia. ¿Te gustaría trabajar aquí en el invernadero conmigo? De veras me ofreces trabajo. Me encantaría que me ayudaras. Puedes venir todos los días, ¿qué dices? No, pues yo sí. Cordelia, por favor. Lupita, ¿qué tienes? Mi bolsa y unas pastillas, dámelas, por favor, rápido. Dame unas pastillas rápido, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios. Rápido, por favor. ¿Estás? Sí. Ay, Lupita. ¿Te sientes mejor? Voy a buscar a don Justo. No, 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 no. No es necesario. En un momento de sentirme mejor. Sí, sí, sí. Sí, ya. No, no. No, no. Ay, Dios. ¡Gracias! 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 ¡Como lo quiero! De veras te sientes bien Lupita, me lo juras No te preocupes, te aseguro que ya estoy bien, gracias ¿Y por qué te pasan estas cosas? No, porque es una vieja dolencia. Mi corazón no está bien. Señora, la buscan. ¿A mí? ¿Quién? Fabiana, ya regresé. ¿Cómo te fue? ¿Te gustaron los terrenos que fuiste a ver? No, además pedían demasiado dinero por ellos. ¿Te preparo algo? ¿No? ¿Dónde está Carlota? En su cuarto. ¿Quieres que la llame? ¿Qué te pasa, Fabiana? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Yo? No. Ay, por favor. Son figuraciones tuyas. ¿Que esta no era tu planta? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes son los papás de Cordelia, ¿verdad? Así es, señora. Y estamos aquí porque venimos por ella. Se va a ir de regreso a nuestra casa ahora mismo. Yo no me voy a ir con ustedes, papá. Y háganlo como quieran. Aprenderá en que las familias hay problemas. Malentendidos. Sí, sí, así es. Lo importante es tener la disposición de resolverlos. ¿Quieren sentarse? No, no. Muchas gracias. Tenemos un poco de prisa. Está bien. Bueno, regresa a tu casa, Cordelia. Yo creo que es lo mejor para ti y para tu familia. Está bien. Voy por mis cosas. Bueno, y recuerda que sigue en pie mi invitación para que trabajes conmigo. Te espero mañana en el invernadero para que me ayudes. Aquí voy a estar sin falta, Lupita. Con permiso. Qué bonita planta tiene usted aquí. Sí, ¿verdad? Está preciosa. Me la regaló Cordelia. Ay, conmigo. Los felicito por tener una hija como ella. De veras, los felicito de todo por su vida. Gracias. Amor. Qué buena noticia me das. Quiero que sepas que estaba muy preocupado por ti. Se lo agradezco mucho, doctor. Afortunadamente, todo se arregló. ¿Cómo se arregló? Bueno, exactamente no lo sé, pero fue gracias a mi hermano Adrián. A él le debemos haber salido de toda esta... esta dificultad. Por supuesto que lo entiendo. Claro que estoy consciente que debo pagar en la fecha prevista. De ninguna manera. No voy a fallar. Adiós. Yo me dije que con esa gente no se juega, hermanito. Y yo ya también te dije que esos tipos no me impresionan. Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Me oíste? ¡Te dije que sí me oíste! Sí, sí, perfectamente. Contesta. Padre, Fermín. Buenas noches, Bernarda. Tantos años sin menos. ¿En qué puedo servirle? Es urgente que hablemos. ¿Se puede, hija? Sí, tía, claro. Oye, ¿quién tocó? No sé. Y ojalá no sea ninguna mala noticia. ¿Pero por qué dices eso? No sé, no sé. Tengo miedo. Ay, ya soy tan feliz que... ...hasta pienso que no me merezco esta felicidad. Ay, hija. No, monedera, te lo digo bien en serio. Pienso como que estoy soñando... ...que en cualquier momento voy a despertar de este sueño... ...para enfrentarme a una horrible realidad. No me ha dicho exactamente a qué vino, padre. En realidad no vine a hablar contigo, Bernarda. Vine a buscar a tu hija, Eugenia. ¿Eugenia? ¿Para qué? Estoy enterado de lo que le pasó. ¿Usted? ¿Cómo supo que Eugenia está embarazada? ¿Qué? ¿Embarazada? No, Dios mío. Eso no lo sabía. Entonces no entiendo qué es lo que pasa. ¿Por qué vino a buscar a mi hija? Bernarda, yo sé quién es el hombre que engañó a Eugenia. ¿Quién fue ese canalla? ¡Dígamelo quién fue! ¡Quiero saberlo ahora mismo! Tranquilízame, por favor. Por fortuna, ellos no son nada. ¿Qué? ¿Qué no son nada? No le entiendo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Conozco tu secreto, Bernarda. Sé que Eugenia no es hija de Leopoldo. ¿Qué es lo que pretende, padre? ¿Qué vino a buscar a esta casa? Vine a traerte consuelo con mis palabras. Eugenia y Román no son nada. No son hermanos. ¿Román? Sí. Román Guillén, el hijo mayor de Leopoldo. Él fue quien embalazó a Eugenia por venganza. No. No puede ser. No puede ser. Si te pidiera que te casaras conmigo cuanto antes, ¿lo harías? Sí. Aunque nuestro matrimonio fuera solamente por el civil. Román, yo te quiero. Te quiero desde hace mucho. Y quiero que sepas que con tal de unirme a ti, acepto todas tus condiciones. Todas. Bueno, ya. ¿Por qué tanto misterio? Bueno, quiero aprovechar este momento para comunicarles que mañana, Santos, y yo nos vamos a casar. ¡Gracias!